Bueno, esta tarde me da mucho gusto tener la oportunidad de tener este enlace y esta conversación a través de esta videollamada con don Alfredo Zambrano. Ahorita les platico quién es don Alfredo Zambrano, pero le digo que me da mucho gusto porque intentamos durante varios meses y varias semanas poder tener comunicación con los ex trabajadores allá en Cananea, ex trabajadores mineros que llevan años, ahorita nos va a decir don Alfredo cuánto tiempo llevan, exigiendo, peleando un derecho fundamental que es el derecho a su pago de retiro, a su liquidación después de haber dedicado toda su vida a trabajar en las minas allá en Cananea, la mina de Cananea y que un personajazo de la política les robó. Pero bueno, para los amigos de la audiencia, nuestra querida audiencia en radio, en televisión, en redes sociales, déjenme explicarles de una manera muy clara y muy directa de qué se trata este asunto. Si me hace falta algún dato, seguramente don Alfredo no lo explica, pero para entenderlo de una manera clara y directa, un grupo de trabajadores mineros hace dos décadas, un poco más, trabajaban para la mina en Sonora, en Cananea. La mina era del gobierno de México. El gobierno vende la mina, se la vende a una empresa, al Grupo México, o lo que ahora es el Grupo México, pero queda pendiente qué va a pasar con los trabajadores y se decide que finalmente sean liquidados. Y se acuerda que el 5% del valor total que pagó la empresa al gobierno por las minas fuera para los trabajadores, para que se repartiera entre ellos y fueran con esto, pues, el pago de sus retiros, de sus liquidaciones. Y hasta dónde lo tengo acá entendido y lo hemos investigado. El Grupo México paga el dinero de los 55 millones de dólares, eso importaba el 5%, pero se lo paga al sindicato minero. El sindicato minero que manejan, Napoleón Gómez Urrutia, se lo robó. Así entiendo el problema. Y le pregunto a don Alfredo Zambrano si lo expliqué bien. ¿Cómo le va, don Alfredo? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Todo bien aquí? Entonces, ¿le puedo hacer una reseña ahí rápida? Por favor. Y sobre todo, bueno, mire, es que en el año del 2005, que fue cuando nosotros interpusimos una demanda ante la Junta Especial Número 10, de la Federal de Consideración y Arbitraje. El número de expedientes está con el 177 diagonal 2005, y este se compone de 1.437 extrabajadores, ¿no? Pues esta demanda, nosotros, como ve ahí, la pusieron en agosto del 2005. Esto fue un proceso, pues, muy largo. Fue una serie de amparos, de tácticas dilatorias de Napoleón, que muchas veces metía amparos hasta con dos gentes. Pues, total que se fue larguísimo, ¿no? Ahorita, para estas fechas, ya ahorita, pues, la que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya desechó todo lo que fue recursos de revisión, amparos y todo eso. Entonces, los desecha completamente, se los manda al decimosegundo tribunal colegiado en materia de trabajo. Ahorita, ahí se encuentra el expediente, para que este expediente pase lo que es a la Junta Especial, a la Junta Federal de Conciliación. ¿Para qué? Para que dicten lo que es un nuevo laudo, ¿no? Hasta ahí vamos ahorita lo que es en el curso de lo que es la demanda, ¿no? Y porque ahorita de los 1.437 trabajadores que les mencioné, todos somos mayor de edad. No hay uno que, digamos, creo que menor de 60, no, todos arriba de 60. ¿Por qué? Ahorita trabajaron 20, 30 años, y desde la fecha del 89 para acá, pues, ¿cuántos años van, no? Tenemos que puras personas de la tercera edad de ahí. Posteriormente, nosotros también interpusimos una denuncia con el doctor Santiago Nieto Castillo, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se investiguen las cuentas que malamente se apoderó el senador méxico-canadiense, Napoleón Gómez Urrutia, recurso del feicomiso creado para ser repartido entre los mineros, acreditado, ¿no? A lo cual le anexamos nosotros, pues, la ruta del dinero, que, ¿cómo lo desvió él? Y, malamente, pues, lo que estamos buscando es justicia y que Napoleón sea investigado. Don Alfredo, a ver, déjeme retomar lo que ha dicho el ahora senador Napoleón Gómez Urrutia, porque, dígame usted si estoy interpretando bien los datos. En 1989, cuando se da este proceso de, digamos, de traslado de la administración de la minera del gobierno a la iniciativa privada, que se acuerda este pago, que los lleva a ustedes en 2005 a iniciar este proceso, Napoleón Gómez Urrutia evidentemente no era senador, era líder del sindicato minero, estaba afiliado, además, al PRI, si no estoy mal, era su partido político el PRI, hoy está en Morena, es senador por Morena, pero él dice que ese dinero, primero dijo que la empresa no lo había pagado, y después dijo que sí, que sí se lo pagaron, pero que ese dinero le corresponde al sindicato, y que además lo que le tenía que dar a los trabajadores ya los dio, ¿eso es cierto? Es completamente falso eso, porque de los 55 sí repartió, pero repartió cuando mucho, entre unos 8 millones de dólares, que a unos les dio, a los de Cananea, 80 mil pesos, y a los de Nacozari les entregó 60 mil pesos, entonces, inclusive les entregó dinero a gente para que estuvieran con él y todo eso, a trabajadores que no les correspondía absolutamente nada, que entraron mucho después de la venta, que les repartió entre 10, 8, 6, 4 mil pesos a cada quien para que lo apoyaran en sus movimientos, pero esa es la verdad. Ahora, perdón, en cuanto a que, o sea, cuando le entregaron a él los 55 millones de dólares, él repartió como quiso, ¿no?, que a nosotros nos dijo, a ver cómo responden los 719, porque ahí un juez de lo concursal declaró que el 5% era para los trabajadores de la fallida, ese fue el dictamen que dio el juez, él lo quiso redondearlo después en un fideicomiso que era el dinero para el sindicato, pero aún así, era un fideicomiso para que le entregaran el dinero a esos trabajadores, no para que fueran las arcas del sindicato, y mucho menos a las arcas de la familia de él. Ese dinero, pues, por eso estamos solicitando la Unidad de Inteligencia Financiera, creemos que esté incautado, porque en un laudo, en un laudo del 2013, la Junta mencionó ahí en ese laudo que había generado un millón y medio de dólares, ahora del 2013 para acá, pues debe haber mucho más, eso ya en su momento me imagino que lo va a investigar la Unidad de Inteligencia Financiera. Dígame algo, don Alfredo, ¿usted tiene realmente la esperanza de que les van a pagar? Pues, a lo que estamos esperando, tenemos el laudo a favor, pues, lo que estamos esperando es que llegue a la Junta, y ahorita se acabaron los amparos, que venga la ejecución, que ya diga, no, pues, se le condena al sindicato al pago de tanto, en un plazo de tanto. Napoleón Gómez Urruti es senador de la República, él dice que está muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, le vuelvo a plantear la pregunta, con ese antecedente, ¿tiene usted, aunque tengan los laudos, las resoluciones de los jueces del tribunal, a su favor, ¿tienen confianza de que les van a pagar? Pues, tenemos confianza, todavía creemos un poco en la justicia, aunque sabemos que muchas veces que, pero, pero, aquí, como dijo, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a empezar a barrer la escalera de arriba hacia abajo, pues, yo creo que va a haber que actuar, va a tener que hacer justicia con el mismo Napoleón, que va a tener que ponerse las pilas ahí, y a ver qué es lo que pasa, ¿no?, con la investigación que se haga, porque, de que sí es un corrupto, Napoleón, ahí están las pruebas, de que sus hijos, de donde quiera, y todo eso, hay muchas pruebas, pues, de que, ahorita es muy mencionado, porque, donde quiera, se le han caído sindicatos, y todo eso, y, pues, se echó una lacrana ahí, lo que es el presidente de la República. Bien, durante la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus visitas a Cananea, porque entiendo que tuvo más de dos o tres, ustedes se sentaron a platicar con él, cuando él, no era cuando no era presidente, sino cuando era candidato, ¿platicaron con él, qué les, y si platicaron con él, les dijo algo en concreto? Efectivamente, sí platicamos de la campaña, el cual, inclusive, pues, nosotros llevamos mantas, de cuál era el problema, y él mismo, ahí, públicamente, mencionó que si Napoleón estaba en eso, que se había, debía él, iba a ser lo que pagara, peso por peso, ese dinero. Eso fue lo que les dijo. Así es. Muy bien. Y en campaña, y está grabado. ¿Cuántos de sus compañeros comenzaron la lucha? ¿Cuántos están todavía en la lucha? Ahorita, realmente, bueno, a un conteo más o menos, como va, fue un mil cuatrocientos treinta y siete, los que empezamos ahorita. Yo creo que ahorita, andaremos alrededor de unos mil nada más. Bien. Ya lo demás, pues, se levantaron en el camino, y todo eso, y pues, pues, lástima, ¿no?, que, que no sé, que se llevó tanto tiempo esto, que no disfrutaron, porque yo pienso que sí, yo sí tengo fe en que logremos esto. Pues, yo les deseo mucho éxito, vamos a estar muy atentos, le agradezco que haya, usted, este, tomado la comunicación, del programa, que nos hayan, que nos, que nos hayan contactado, sus compañeros. Lo agradezco a ustedes. Al contrario, don Alfredo, estamos al pendiente, le mando un abrazo, eh, estamos en comunicación. Igualmente, igualmente, ahí estamos, en contacto, inclusive, pues, tenemos su teléfono y todo. Muchas gracias, saludos hasta... Bien, pues ahí está la conversación con don Alfredo Zambrano, el día de ayer, allá en Cananeo, Senora. Vamos a estar muy atentos a la solución de este tema, que podría sentar un precedente en cualquier sentido, ¿no?, uno positivo, o uno en el que nuevamente, eh, se le dé impunidad a este, a este tema, sencillamente porque sea un senador de la república. ¡Gracias!